Hoy aquí desde Salento nos dirigimos hacia las Termales, nos vamos en bus desde Salento hasta Pereira. A la estación de Pereira y ahora vamos a coger el transporte hacia Santa Rosa de Cabal. Aproximadamente son como 30 minutos. Montado de camino para Santa Rosa. Al fin llegamos, cogimos un bus de Salento a Pereira, de Pereira a Santa Rosa de Cabal. Y luego hasta acá están las aguas termales, vamos ahora a comprar la taquilla para ver esa hermosura allá de aquí. Ok. Y aquí llegamos. Y aquí llegamos a las Termales de Santa Rosa de Cabal. ¡Suscríbete al canal! 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 valió la pena si están por aquí cerca y quieren darse la vuelta por Santa Rosa de Cabal para visitar las termales de verdad no duden en visitarla de verdad que se los recomiendo y